Bueno, aquí hay una que antes de lo de la A y la B y la C hay que hacer una cosita que es lo primero que hay que hacer cuando tuve una función racional y la tienes que integrar ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Dividir Dividir ¿Alguien no sabe dividir? 3X cuadrado entre X 3X 3X por X, 3X cuadrado 3X por menos 4, menos 12X Queda 7X más 1 7X entre X 7 7 por X, 7X menos 7X Entonces esto es cociente más resto partido divisor Esto es inmediato Esto sería 3X cuadrado partido 2 más 7X Y ahora el 29 saldría fuera Y la integral de 1 partido de X menos 4 ¿Cuánto es? ¿Cómo? La integral de 1 partido de X menos 4 La integral de 1 partido de X menos 4 Porque el 29 sale fuera Lo abrimos neperiano El valor absoluto de X menos 4 ¿Vale? Esto ya está Esta es muy fácil Ahora vamos a ponerle de A a veces ¿Vale? 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 ¿Vale?